Tu retratito lo traigo en mi cartera donde se guarda el tesoro más querido y puedo verlo a la hora que yo quiera aunque tu amor para mí ya esté perdido No es que te amague solamente te lo advierto y aunque no quiera yo te he de seguir mirando pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto y tu retrato me lo está justificando Yo te he de ver y te he de ver y te he de ver aunque te escondas y te apartes de mi vista Si yo pierdo mi cartera si quieres de nueva cuenta te mando un retratista Por la mañana te miro muy temprano luego te guardo y te miro más al rato y por la noche te tiendo con la mano aunque no sea más que el pulto retrato Por eso mi alma te pido que comprendas y sin recelos me den la vida entera y sin motivo para que tú te ofendas de todos modos te traigo en mi cartera Yo te he de ver y te he de ver y te he de ver aunque te escondas y te apartes de mi vista Si yo pierdo mi cartera sin querer de nueva cuenta te mando un retratista Música